¡Suscríbete al canal! No gastarla hasta el momento que digas que parece que va a morir tu tropa, metes el hielo, no se lo espera y tiras torne. Es el objetivo del vídeo de hoy. ¿Con qué mazo concretamente? Con este de aquí. Mega caballero, globo. La carta, o de las que están más fuerte ahora mismo del meta, que es la bruja, que está rotísima. Dragón infernal para defender tanques, Tesla como estructura, bola de fuego, zap y hielo. ¿Vale? Es un mazo muy bueno, es un mazo del top mundial. ¿Por qué lo utilizamos en este mazo? Porque como ya tenemos dos hechizos, nadie, 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 se espera que tengas el hielo. Entonces vamos a jugar tres o cuatro partidas, como siempre, dependiendo de la longitud de las mismas. Y ahora sí que ya estamos altos de copas, entre comillas, que luego me decís, ¡Tienes que estar en 7000! Bueno, para empezar la season, relajadme las tetas. Vamos a poder darle tranquilamente, vamos a tirar aquí el zap así, no liquidamos. Y que sepa que tenemos el zap. Quiero que sepa que tenemos el zap y quiero que sepa que tenemos la bola. ¿Por qué? Porque no quiero que se espere en ningún momento el hielo. Vale, de momento con el Tesla defendemos bien el monta, con el mega caballero también. Hasta el momento vamos sin problemas. Él ahora mismo está liqueando, porque yo he gastado dos delixir del zap y cuatro del Tesla, y él ha gastado uno y cuatro, con lo cual estaba liqueando. Y mete bola de fuego. Vale, como me interesa que sepa que tenemos, o sea, mete mosquetera, como me interesa que sepa que tenemos bola de fuego, voy a meter esto para matar al golen de hielo de una. Ahí está, y luego matar a la mosquetera. Creo que se ha equivocado con ese... Uf, si no hay a tirar espíritu de hielo se ha equivocado, es 2.6. Tengo un problema aquí, chicos. Hasta el por dos tengo un problemón. Que te cagas, además. Vale, solo es un golpe de eso. Ojito, porque aquí puedo entrar en... Va a tirar el golen de hielo o el espíritu de hielo, no. El golen de hielo. Ahí podría entrar. Lo que pasa es que como cicla muy rápido, esqueletos, es 2.6, ¿vale? Eso puede llegar a pegar, ¿eh? Vale, esto no se lo espera. Tiene bola de fuego, pero el hielo no creo que se lo espere. Bueno, casi mil de daño a la torre. Nada más empezar, así fresquitos. No está mal. Tanquear un poco los esqueletos, así que me puedo permitir tirar el espíritu de hielo. O sea, perdón, el Tesla. Y ahora vuelven a tanquear los esqueletos a la bruja, aunque ahora va a empezar a pegar a la bruja ya a la mosquetera, pero bueno, ha salido muy bien. No se esperaba ese hielo, lo hemos metido en el último momento. Ha fallado, además, su golen de hielo, que lo ha tirado mal. Y con eso nos permite pegar un poquito con el dragón infernal. Lo hemos tirado un poco pronto. No quería que supiese ya que tenía hielo, pero creo que era un buen momento para tirarlo. A ver, tiene muy buena defensa de mazo, ya os lo digo. Con el montapuerco, ciclándolo, me puede atacar muy fácil. Aquí vamos a esperar un poco, a ver si puedo pegarle a todo. Vale, ha hecho un predict de nada, porque no ha salido bien. Y ahora empieza el por dos. No está pegándole la torre a mi mea caballero, es importantísimo. Porque ahora es cuando empieza la fiesta. Metemos hielo aquí a todo. Metemos zap. En la bola de fuego es buenísima. Y simplemente conseguimos que eso explote en torre, pero nada más. Vale, el Tessa tiene que dar con vida. Perfecto. Solo globo, ¿vale? Es que el problema es que cicla muy rápido su mazo. Es el problema que voy a tener. No vamos a tirar nada, porque está la mosquetera ahí al lado. Bueno, ojo, ¿eh? Pensé que no iba a tirar en la esa, ¿eh? Nada más, sí, no fue buena del todo, pero pensé que no la iba a tirar. Bueno, metemos bruja aquí. Entre bruja y el Tesla, eso se defiende. Pero lo voy a tener difícil para llegar, que te cagas. Ya os lo digo. Vale, no me importa que me pegue un poquito a esa torre. Es un daño bastante asumible. Y yo creo que me la puedo jugar a hacer un megapus en la derecha. Ya he gastado la bola de fuego. Es que cicla demasiado rápido, chicos. No sé si voy a poder hacer nada. Más que lo que ya estoy haciendo, que es intentar defender esto. Esto va a ser mucho daño del monta, ¿eh? Es que cicla tan rápido que tengo problemas muy serios. Aguantar la partida no la aguanta. Bolas de fuego me la gana. Tengo que pusear. Voy a atacar la torre de la derecha desde atrás. Porque la de la izquierda no está casi presionada. Bola de fuego aquí. Para que se defienda la torre. Divido el daño entre torres. Que no me viene mal. ¿Le ha pegado al globo o no? Es que no consigo llegar. No consigo llegar ni de lejos. Bueno, eso no está mal. Esperamos un poco. Un poco más. Ahora. Vale. Eso está bastante bien. ¿Tiene que salir el tesla? Vale. Un zap. No puede pegar otro golpe. Ese mea caballero no es malo. Ni mucho menos. Ojo porque ese golpe es muy bueno. Ah, pero la mosquetera del averno. Es que está la partida ahora mismo no tensa. Lo siguiente ha tensado. Tesla para defender la izquierda. Mea caballero para defender la derecha. ¿Vale? Eso no debería pegar mucho. Vale. Un golpe es asumible. No. El tesla. Vale. Como la bola de fuego me la gana. No se ha ido cuenta, pero... Si no se ha ido cuenta antes se va a dar cuenta ya. No. No se ha ido cuenta. No da igual. La tira con el monta. No voy a dejar que la tire con el monta. No, por nada. Es por orgullo propio más que otra cosa. Y buena partida, chicos. Ha costado, pero... Bueno, lo hemos intentado. Podría haber tirado la torre a la derecha o a la izquierda. La verdad, lo he jugado muy bien en todo momento. Yo lo tenía muy difícil para llegar, sinceramente, con el globo ahí. Teniendo mosquetera, con la... Bueno, como cicla en el 2.6, ya lo sabéis. Me estaba costando mucho a pesar de los tres hechizos y el hielo. Uno de ellos, vamos. Pero bueno, lo hemos intentado. GG para el rival. A veces se gana y a veces se pierde. Eso hay que tenerlo siempre presente en Clash Royale. Aún así, es una buena primera partida. Me ha gustado. Partida larga. Y así tenéis un vídeo un poquito más largo que siempre mola. Vamos a intentar hacer lo mejor en las siguientes y hacer lo que queremos. ¿Vale? Que esta hemos ido un poquito siempre sufriendo. Hemos conseguido hacer un poco de daño, pero ciclando no podíamos porque nos ganaba. Entonces, yo podía... Me he planteado tirar hechizos, pero hechizos él me gana ciclándolos. No tenía sentido. Entonces, he intentado meter presión, pero ciclaba muy rápido y me defendía. Y metía buenos contraataques. Entonces, bueno. Lo hemos intentado al final. A ver, nos quitamos la máquina voladora. Es una unidad que siempre molesta muchísimo. Entonces, bola de fuego. Más o menos quedamos igualados en daño. Él me pega el veneno. Yo le pego con él a bola de fuego. 3-3-7-6 contra 3-3-5-6. Creo que me ha tirado un Zappel también, ¿eh? A mayores. Es que no sé si es Golem o es P.E.K.K.A. Sea lo que sea, tengo que meter el Mea Caballero ahora para no liquear. Y es P.E.K.A. ¿Puedo meter esto con hielo o puedo meter esto con hielo? Yo creo que voy a meter esto. Y si tiene mago eléctrico tiro el hielo y si no, no lo tiro. Así va a ir el tema. Vale, por Dios. ¿Me ha tirado el hielo a mí o algo? Ah, no. Que directamente ha muerto el... El Mea Caballero. Vale, con la bola de fuego creo que defendemos todo. Porque ahora el P.E.K.K.A. no tiene mucha vida. Solo se queda el Baby Dragon vivo. No es el mejor uso del mundo y me como la bandida entera. Y la bandida sí que hace daño, ¿eh? Y no poco. Tiramos aquí el Tesla que me quede para defender y que le dé un golpe a la bandida y no pegue más. Y me deja la torre en 1300. A ver. P.E.K.A. mago eléctrico. Contra mi mazo. Problemas. Y esbirritos. Los esbirritos fueron el fallo de esa defensa. No era mala idea, pero los esbirritos muy bien pensados. Claro. Ahora la cosa cambia, pero acordaros que tiene veneno, con lo cual la bruja también es un poco mech, que suele ir bastante bien contra el P.E.K.K.A. Lo que voy a hacer es tirarla desde aquí. Y aparte la máquina voladora, que me había olvidado. No hay que olvidarse nunca la máquina voladora. La bola de fuego es buenísima. La bola de fuego es muy, muy buena. Aún así, ha gastado todas las unidades aéreas que tiene menos los murcilaguillos. Es buenísimo ese hielo. Es buenísimo ese hielo. Es que es Dios. Ese hielo es Dios. Si meto aquí un buen zap, pegas otro. Dime que pegas otro. Ese es mi niño. Tranquilos, 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 ahora. Ganamos la partida. Es que es lo que os digo, el hechizo que la gente nos espera. Y eso, pegas. Y ya está. Y llegó el playet. Buena partida, bien jugado. Con esta nos la hemos sacado, eh, chicos. Porque tenía P.E.K.K.A. Tenía mago eléctrico. Máquina voladora. Baby dragon. Esbirritos. O sea, para defender aire, de sobra. Para defender el P.E.K.K.A. Dragón eléctrico, de sobra también. Y a puntito de subir a las 5600, que subiríamos a maestros 3 ya. Si ganamos esta partida lo conseguimos. Si perdemos, se va todo al traste. Así que vamos a intentar hacer una muy buena partida. Vamos a desearle buena suerte al rival. Y concentración. Bruja no es mal comiento. La gente siempre quiere defenderla. Y antes se nos quedó un hilillo de vida. Hicimos una buena defensa. Hicimos un buen contraataque. La bola de fuego que tiramos ahí fue perfecta. Fue lo que nos dio la partida. Os lo digo, esa bola de fuego fue cremit de la poa. Contra el Tesla. A ver, va a costar que llegue esto contra Tesla. Pero habrá que ver qué más tiene. Porque tanqueada por el mea caballero siempre puede llegar. Bueno, aquí la pandilla casi muere. Voy a ir tirando el globo. Es que estoy ligueando. Pero es que el ciclo que tenía era muy malo. El ciclo que tenía era bastante malo. El mea caballero es muy bueno. Pero el Tesla sigue con vida. Y a no ser que consiga matar a todo eso antes de que llegue. No, no voy a tirarle zap. Porque tiene un verdugo con furia. Es absurdo. Vamos a intentar pegarle lo máximo al verdugo. Y con eso nos bastará, de momento. ¿Puedo tirarle un zap? Vale. No sé si hace falta. Yo creo que sí. Para que no pegue. ¿No pegues? ¿No pegues? Vale. Sin zap pegaba, ¿eh? Importante. A ver. Tengo mal ciclo. Y tiene un mazo de ciclado bastante baratillo. Es peca Valkyria Tesla leñador. No es tan barato como el 2.6, evidentemente. Y no estamos tan mal como en el 2.6. Pero va a costar llegar a torre. Porque además también tiene el verdugo que pega aire. Que siempre es un problema. Vale. La pandilla... O sea, la pandilla no. El ejército de los esqueletos se defiende relativamente bien. ¿Es que meto esto con bola al Tesla o qué hago? Liquear. ¿Por qué otra cosa? Voy a meter dragón infernal. Por cambiar un poco. El meter a Tesla es 4x4. Pero es lo que hay. Esperamos al máximo, ¿vale? Y aún así tengo que defenderlo. Aunque haya inerciado el leñador, sigue pegando una barbaridad. No puedo dejar que pegue. Un hielo aquí no es mala idea, ¿eh? Si no se lo espera y tanquea el este... No, aquí no vale la pena. Ha defendido muy bien. Bien jugado en este caso. No queda otra que esperar. Ponemos el Tesla adelantado. Que defienda a la Valkyria. Que me quede para defender al Monta. Ahí estamos. Vale. De la defensa esta es perfecta. Estoy liqueando, así que hay que tirar esto. Hay que tirar esto. Y ver si puedo ciclar. Es que está... Es que lo suyo es que vaya el megacaballero adelante. Bueno, ahora por lo menos he adaptado el ciclo para el siguiente, ¿vale? Porque está teniendo así los problemas para hacerlo. Vale, esto es bola de fuego manual. Bola de fuego fallada de manual, eso sí. Y Tesla adelantado. ¿Vale? El dragón infernal se carga a eso. Y ahora sí que tengo el ciclo donde yo quiero tenerlo. Que es justamente aquí. Vale, esto es un problema. Así que vamos a tirar esto. Y esto. Para que no me reviente eso. Y claro. Me ciclan muy rápido los Teslas y el Monta. Va a costar que te cagas. El leñador nos ha distraído con los esqueletos, además. Le mete la furia al P.E.K.K.A. Yo creo que es... Hay que intentarlo. Meter un hielo al Tesla y al Verdugo que va a tirar. Vale, ha fallado eso. Va, la bola de fuego es muy buena. Va, el Zap. Va, el Zap para que pegue un poco más. Vamos, 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 vamos. Hemos hecho, chicos, exactamente lo mismo que en la partida anterior. Un solo buen hielo. Un solo buen hielo a la torre. Conseguimos tirar la partida. Ganamos la partida. Y con esto, dos victorias sufridísimas. Una derrota sufridísima también. Pero, simplemente espero que os haya gustado. Que os haya gustado el mazo. Y sobre todo, que os hayan gustado los usos del hielo. Dicho esto, ya sabéis que un buen like os agradece un montón. Que podéis suscribiros al canal si no estáis y compartir este vídeo. Os quiero, os adoro. Os compro un oro. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!